Bueno, otra cosita respecto del segundo chakra. El segundo chakra es el chakra sexual, que podemos ubicarlo debajo del ombligo. Pero está muy conectado a la creatividad, a la sexualidad, a la sensualidad, al placer, a la intimidad, a la conexión con otro ser humano. No importa la sexualidad, no importa el género en la sexualidad. Entonces, cuando hay personas que están oprimidas por la culpa, esa culpa, a veces por cuestiones religiosas, a veces por mandatos familiares, la culpa puede tomar mil formas distintas. La culpa está dentro de la persona y empieza a operar. Y una de las formas de operar de la culpa respecto de lo sexual, de una relación creativa, poderosa, puede ser el bloqueo del segundo chakra. O sea, es una posibilidad esa. Por supuesto, no es que solo la culpa bloquea o puede bloquear el segundo chakra. La culpa puede generar muchos tipos de bloqueos y síntomas en el cuerpo físico. Por ejemplo, la persona podría sentirse agotada, agobiada, como que está cargando un peso en la espalda, entonces se inclina hacia adelante y está todo el tiempo agobiada y no tiene fuerza. Y bueno, eso puede ser una manifestación de la culpa. Puede haber vergüenza en la persona. Pueden alterarse otros chakras, pero básicamente la culpa es el no poder conectar con otro ser humano en el nivel sexual, en el nivel de la expresión, que es la sensualidad. El sentir vergüenza, el sentir vergüenza, el sentir culpa, el sentir culpa, el no poder conectar porque me siento menos que la otra persona, el no saber cómo conectar o conectar de una manera ineficiente. Este chakra está muy conectada. Este chakra está muy conectado a la fecundidad porque el proyecto de tener un hijo o una hija o lo que sea empieza desde lo sexual, empieza en el contacto sexual. Entonces, el chakra especialmente tiene mucha amplitud, puede representar muchas cosas, muchos planos, muchas cosas en la vida personal que hay que trabajar sí o uno. Supongamos que vos trabajas con alguien que es reikista, trabaja el péndulo, el péndulo hebreo, simplemente el péndulo como utilizo yo. Entonces, la persona sobre un diagrama con una imagen humana, bueno, la verdad que no tengo el pizarrón para dibujarlo, pero es muy simple. Se posiciona el péndulo sobre cada chakra y supongamos que sale el chakra número dos, el chakra sexual bloqueado. Bueno, entonces, lo importante no es solamente enseñarle una técnica a la persona para que se desbloquee el chakra. Si vos trabajas con el péndulo hebreo, bueno, con el péndulo hebreo, con el reiki, con algún ritual de magia, algún ritual pránico, yamánico, se desbloquea. Sino también pensar cuáles son los aspectos de nuestra vida que se conectan a ese chakra que quizá no están funcionando. Por ejemplo, yo me entrego en una relación amorosa, me conecto bien, o es simplemente coger y nada más. Y después de coger y nada más, voy a sentir vacío, voy a sentir que no voy para ningún lado, voy a sentir que algo falta en mi vida, me voy a ilusionar en el momento del contacto y después va a caer el telón oscuro, no sé, del malestar. Bueno, si es algo así lo que me pasa, bueno, es un punto para trabajar, porque quizá eso es lo que está bloqueando ese chakra. Eso es lo que está afectando a ese chakra. Yo no tengo creatividad, mi vida está chata. Bueno, a ver, si yo hago un análisis de mi vida, está bloqueado el chakra, lo desbloqueamos, y uno de los factores es la falta de creatividad. No sé de creatividad, no sé a dónde voy, estoy aburrido, estoy monótono, mucha energía que no sé en qué empezar, no sé qué hacer, y al final no hago nada. Bueno, ese es un punto para trabajar, o sea, limpiar un chakra o desbloquear un chakra no significa trabajarlo solo desde lo energético, desde lo mágico, sino también desde lo psicoespiritual. Psico me refiero a la mente y a lo espiritual. Por eso, si yo no me siento creativo, no me siento que me conecto profundamente, me agobia la culpa religiosa de la religión que me impusieron cuando era un niño. Bueno, todo eso es espiritual y psicológico y hay que intentar trabajarlo, porque si yo tengo una culpa religiosa, esta culpa me va a perseguir. Y con la culpa se ha perseguido a hombres y mujeres durante dos mil años. Entonces, las personas no son ellas mismas porque sienten culpa, que dirán, o Dios me va a castigar, o estoy viviendo una situación pecaminosa, o me doy cuenta que no estoy viviendo ninguna situación pecaminosa, por ejemplo, en un contacto íntimo con otro ser humano, al que quizá no amo, pero me siento bien, pero no puedo parar de sentir culpa. ¿Por qué? Y porque venimos programados con esa culpa. Entonces, cuando uno desbloquea un chakra, ¿no? Porque alguien encontró un problema, alguien que trabaja la energía, ¿no? Chakra de la garganta, del corazón, el tercer ojo, el corona. Bueno, no es que solo hay que trabajar lo energético, sino lo psicoespiritual. A ver, ¿estoy en línea con la misión que yo tengo en la vida? ¿Entiendo hacia dónde voy en la vida? ¿O simplemente estoy vegetando en piloto automático? Porque muchos de los chakras podrían bloquearse simplemente por esto, porque yo estoy dormido, no sé ni para dónde voy en la vida, estoy volando en piloto automático, no estoy alineado con la misión en mi vida, y siento, es más, siento que la vida no tiene ningún sentido, ningún valor. Que la vida es nada, es simplemente preocuparme por lo que voy a comer, por el sexo, y por ganar unos dólares, unos pesos, cualquiera sea el lugar del mundo, cumplir alguna rutina, y la vida es eso y nada más. Bueno, puede ser que se te bloquee el chakra corona o lo tengas bloqueado. Entonces, desbloqueamos el chakra corona, pero yo me tengo que poner a pensar. Lo digo por experiencia, y me tengo que poner a pensar, ¿cómo está mi historia de vida? ¿Dónde estoy parado? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis carencias? ¿Hay culpa dentro de mí? ¿Me están manipulando todo el tiempo y yo acepto la manipulación y a eso le llamo amor? ¿No? Entonces se van a bloquear algunos chakras. Y por supuesto, puede ser que esto afecte la energía de tu lugar, el lugar donde vos vivís, puede ser que esto afecte la energía, seguro, ¿no? De las relaciones que vos tengas en todo nivel, amigos, amantes, pareja, esposo, esposa. Puede ser que se vea afectado el canal de la abundancia, el canal del dinero. Entonces todo está conectado, pero no nos quedemos solo con la parte, digamos, de ritual o energética. Esta muy bien, ¿no? Pero intentemos pensar más allá de eso, porque si no, reiteradamente, tenemos bloqueo. Entonces vamos limpiando y tenemos siempre los mismos bloqueos, que van por el mismo lado. Bueno, es que hasta que no nos trabajemos nosotros mismos, vamos a seguir inconscientemente generando esos mismos bloqueos. Por ejemplo, en los chakras. El último punto. Hay veces que los que hacemos este trabajo, y esto es muy cierto, cuando hacemos una lectura de los siete chakras principales y utilizamos un péndulo, a veces no coincidimos. Yo, por ejemplo, digo, mire, usted tiene bloqueado el chakra del corazón. Y la otra persona dice, mire, Rodrigo, yo tengo la misma experiencia que usted o más, y sin embargo yo veo que esta persona tiene bloqueado, no sé, el chakra del plexo solar, ¿no? Bueno, no es que uno esté diciendo la verdad y otro no. Son distintas interpretaciones del mismo fenómeno. Lo importante es qué es lo que se hace, qué es lo que se lleva adelante. A partir de que vos vas con una persona y te hace una lectura y te dice, problema chakra del corazón. Otro te dice, segundo chakra, chakra sexual. Bueno, ok, puede haber una, digamos, puede haber distintas interpretaciones, ¿no? De lo mismo que le pasa a la persona, pero lo importante es qué es lo que uno hace al respecto. Si vos trabajás la energía, intentás alinear los chakras, la energía de tu hogar, empezás a trabajarte vos, tu historia, tu vida, hacia dónde va, empezás a hacer trabajo de crecimiento interior o psicoespiritual, como digo yo, empezás a meditar, te empezás a hacer limpieza. O sea, sea que yo diga que vos tenés el chakra del corazón bloqueado, o que otra persona diga, usted está equivocado, es el primer chakra, es el chakra raíz, no importa, es un diagnóstico. Lo que hacemos respecto de eso es lo que importa, porque si hacemos las cosas bien, eso va a transformar nuestra vida. Eso va a provocar la transmutación que queremos lograr en nuestra vida. Entonces, esto lo digo porque a veces pasa, con una amiga mía que hace el mismo trabajo que yo, a veces no coincidimos en los chakras, y no es que uno esté mintiendo y el otro se equivoque, o uno sepa más o menos. Es que a veces interpretamos el mismo fenómeno de distintas maneras, lo interpretamos de distintas formas, y no es que alguien te esté engañando o que no tenga experiencia. O sea, se aplica a veces esto de cada maestrito con su librito, que es una frase que se utiliza en todos lados de Sudamérica, bueno, por lo menos no sé si la conocían. Entonces, cuento todo esto a ver si te resuena algo de esto que digo.